Mi invitado, el abogado laboralista, el doctor Daniel Ulloa, se aleja de mí porque me ve tan enérgica vemente que dice de pronto me cae a también, no sé, un palmazo. No, al contrario, gracias por venir, doctor Ulloa, y entiendo que aquí ahora hay que aterrizar el tema en función al marco legal. ¿Es legal lo que están haciendo los comerciistas? Buenas noches, Juliana, gracias. Gracias. Yo lo asimilo, y disculpen por el ejemplo, a cuando alguien que ve un edificio es nombrado presidente de la Junta de Propietarios. Entonces el presidente se postula para ayudar, para fomentar que todo se organice, los gastos comunes. Pero de repente este presidente o presidenta dice, oye, pero yo tengo gastos, estoy yendo al banco, estoy pagando mi taxi, ¿por qué no me pagan la movilidad? Lo reconocemos. Y también tengo que alimentarme, ¿por qué no me pagan la alimentación? Y entonces empieza, poco a poco, y los que vienen dicen, oye, ya tenemos estos derechos, y empezamos. Puedes ser presidenta de la PAFA, puedes ser presidente de, no sé, muchas actividades. Entonces, el Congreso, cuando llegan, primero, ¿debe ser un cargo remunerado? Hay algunas sociedades que no, simplemente es una vocación de servicio de una persona que deja su tiempo profesional para dedicarse a labores políticas. Muchos de los candidatos hacen eso. Pero yo creo que se ha generado un incentivo, un desincentivo, porque ser congresista, como alguien puso en Twitter, creo que fue Rosa María Palacios, tienes remuneración fija, tienes beneficios y una maravilla. Entonces, claro, yo creo que aquí el tema es qué tan pertinente es que un congresista, un cargo político, asimile y coja beneficios que el derecho laboral creó y generó para compensar un poco la situación de las personas que necesitan trabajar, porque si no trabajas, no tienes ingresos, y si no tienes ingresos, no puedes darle educación a tus hijos, no puedes comer, a un cargo que no es, primero, obligatorio, uno postula porque desea, y segundo, que supone una representación política, una representación social. Por eso he jugado un poco con estos ejemplos del presidente de la PAFA, la presidenta de la Junta de Propietarios. Entonces, ahí lo que hay que ver, creo yo, es qué tan pertinentes en nuestra sociedad, donde tenemos una informalidad laboral del 77%, que hay un grupo de personas que tienen este camino, claro, decidido por todos nosotros, valgan verdades, porque nosotros somos los que elegimos. Pero son ellos los que, digamos, plantean las reglas del juego, y ellos son los que deciden, ¿no?, y renovando justamente este beneficio, que ellos mismos desde el año 95 decidieron auto-otorgarse, porque además uno dice, en materia de salud, que es un, digamos, un área, un sector tan sensible en el Perú, donde hay gente que muere porque no puede acceder a una operación de apendicitis, porque no encuentra espacio en una posta, en una clínica, en un hospital, en un informe del INEI actual de este año, la información que se arroja es tremenda, el 86% de la población entrevistada informó contar con algún tipo de seguro de salud, ¿ok? La población que accede solamente al seguro integral de salud, es decir, a los hospitales del MinSA, representa el 57.8%, es decir, la mayoría a nivel nacional. Solamente el 22.6% accede a E-Salud, los congresistas acceden a E-Salud, porque les descuentan por ello. El resto, 5.6% nomás, somos los pocos que podemos acceder a un seguro privado con nuestro trabajo, pero ellos acceden no porque lo pagan, sino porque ellos mismos se lo regalan. Y claro, y ahí de repente puede ser esa la situación de cualquier trabajador, que ya sea por su negociación individual o vía la negociación colectiva, obtiene beneficios que negocia con el empleador. Pero aquí no hay negociación con otra contraparte, sino que son ellos mismos los que, oye, ¿qué necesitamos? Mejores laptops, perfecto. Mejores sillas. Y claro, ahí el límite ya es la propia... Es un tema moral. ...la propia educación o la instrucción personal o de los partidos políticos, ¿no? Porque, claro, esto debería ser transparente y creo yo que una persona que representa a un grupo debe predicar con el ejemplo. Entonces, el tema sería, como veía en las preguntas, ¿cuál es el sustento? Porque además, claro, yo por el lado de las empresas yo veo qué maravilla. Yo quiero el contrato con el Congreso porque ahí tengo un buen monto y me aseguro... Claro, la culpa no es de RIMAC. O de la empresa que ahora viene, lo del bufeto, los celulares, ¿no? Al contrario, yo quiero esa cuenta. Pero, claro, ahí el tema es por qué se da eso, ¿no? Qué tan pertinente en una sociedad, repito, como tú has señalado, que la cobertura no llega a todos, hay un grupo que sí pueda tener estas facilidades. Y que no es un grupo cualquiera, es un grupo elegido por la población para que justamente nos representen en el Parlamento Nacional y legislen en función a nuestras necesidades. Y nosotros tenemos las necesidades y ellos no tienen ninguna necesidad. El iPhone, por ejemplo, 92 congresistas habrían querido adquirir un celular iPhone con presupuesto del Estado. Eso según un informe del diario La República. Los solicitantes, ¿no? De las bancadas del bloque magisterial, Perú Bicentenario, Cambio Democrático, Podemos Perú, Perú Democrático y no agrupados, se materializó este pedido el 23 de noviembre. Para eso sí hay consenso, no para adelantar las elecciones, pero para eso están todos de acuerdo. Y cuando se le pregunta a la parlamentaria de Avanza País, Roselía Murús, sobre este tema, él dice, bueno, yo no tengo la culpa de que me hayan dado un iPhone, en realidad te lo entregan. Y bueno, pues, ya pues lo recibimos. Y mentira, mentira. Primero escuchemos cómo responde Amurús. Doctor Ulloa, por favor, ¿qué es esto? O sea, mañana quieren un helicóptero y también se ponen de acuerdo para que cada uno acceda a un helicóptero. Escuchemos. Nosotros no solicitamos, quiero un equipo porque simplemente se me antoja. Son temas que nos ofrecen, que nos ofrecen a nosotros, que está dentro de lo que, digamos, incluye nuestra gestión. O sea, en todo caso, la pregunta no debería ser al congresista que no pide absolutamente nada, sino al tema administrativo que durante años, durante toda la práctica parlamentaria, ha sido así. A ver, pero yo digo, por un tema de principio de austeridad, de sensibilidad, ¿no? De entendimiento de la necesidad real de la población. O sea, no pides un iPhone 14, pides un viper, ¿no? Ya ni existe, o sea, porque lo que quieres es generar menos gastos porque entiendes que esa es plata de todos. Pero Amuruso además miente porque el periodista de investigación en Mundo Cruz, que además es uno de mis periodistas favoritos, debo decirlo abiertamente, ha publicado el día de hoy este documento que es del año 2021, cuando todavía no había el iPhone 14, porque Apple cada tanto saca un nuevo modelo y tienes que ir actualizándote si tienes plata, o si eres congresista y te toca el iPhone 14. Pero ella acá, solicitud de equipos y o servicios inalámbricos, no es que le cayó de cielo su iPhone 14, congresista Amuruso, no mienta. Aquí usted dice, datos de equipo solicitado, marca iPhone 12. ¿Celular? No, claro. Ahí está, ahí está el documento que lo publica Edmundo Cruz. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿cuál es el límite, doctor Ulloa? Mañana piden una casa de campo porque están demasiado estresados y necesitan adquirir un inmueble que les permita respirar aire puro y entre ellos ven la manera de acceder a una norma, a una disposición que les pueda llevar a cumplir ese objetivo. Y sí, a propósito de la pandemia, la OIT Perú ha ratificado el convenio 190 que prohíbe cualquier acto de violencia. Y claro, con las enfermedades mentales y la mayor importancia al estrés, es válido que alguien podría decir, bueno, estar en una oficina tanto tiempo me estresa, necesito un tiempo de descanso. Y sí, yo creo que lo importante, Juliana, creo que es que todos notemos y exijamos a nuestros representantes mayor transparencia. Pero como bien dices, ellos nos representan, los hemos elegido o un grupo ha elegido y ellos deberían ser el ejemplo de la presentación de sus recursos, de la presentación de cómo administran y no escuchar de repente estas respuestas que no necesariamente resultan convincentes. No, porque no, es que ya estaba así, yo simplemente... Creo yo que... Pero es que creo que es nuestra labor, nuestra responsabilidad de buscar personas que puedan tener ese rol de reaccionar frente a estas situaciones, que es válido. Yo necesito un seguro, sí, mi familia también. Pero claro, ahí vemos... Pero págetelo tú, pues parece que tienes un sueldo que es muchísimo más alto que la remuneración mínima vital. No, pero yo gano más en el sector privado. Bueno, entonces no postules. Exacto, nadie te obliga, lo decía usted hace instantes. Nadie te obliga, se entiende que el parlamentario llega por una vocación de servicio, porque tiene un espíritu altruista, porque quiere representar al país. Y ahí lo importante es la labor de nuestros partidos políticos. Partidos políticos que no necesariamente tienen esos filtros y que creo que la experiencia de este siglo y de fines del siglo pasado demuestra que la representación responde no tanto a situaciones de personalidad o de capacidad profesional, sino a otras razones. Y bueno, es lo que tenemos. Es que a mí, de verdad, sobre todo el tema de salud, que es de pronto para usted, para mí, para la mayoría de televidentes, me resulta muy sensible, porque hemos visto morir a tanta gente luchando por algo de oxígeno, buscando una cama de cuidados intensivos en el momento de la pandemia, cuando nos convertimos en el país, en el número uno en la lista de muertos. Y claro, te encuentras con esto, cobertura complementaria, cobertura obligatoria y limitada, cobertura complementaria anual por persona y limitada, para, repito, congresistas, para presidente, para parlamentarios andinos y para los familiares. Si tienes 10 hijos, hasta los 18 años, todos se pueden atender y aquí está, como todos los seguros privados, hay una especie de cronograma de pagos en función a las redes. La red 1 incluye la clínica San Juan Bautista, la clínica Vesalio, la Bellavista, la Good Hope, la Fesalud de San Juan del Urigancho. Pagas 17 soles, que es el copago, pero está cubierto al 100%. En una emergencia no pagas absolutamente nada. En la red 2 está la clínica Estela Maris, está la clínica Mesón de Santé, la de Yoke y Salud, la San Judas Tadeo. Acá el copago es de 20 soles, es decir, lo que tú pagas por la consulta, el resto lo asume el seguro. Y 95% si hay un accidente y tienes que entrar. Red 3, miren ustedes, 25 soles. La clínica internacional de San Borges y la de Lima, porque son dos sedes, paga solamente 25 soles por copago. La red 5 que tiene la Ricardo Palma a la clínica de La Molina, entre otras, 25, 30 soles. La red 8 que la hemos señalado porque aquí incluyen a los dos centros de salud privados, digamos, no sé si más prestigiosos, pero sí más exclusivos, digamos más caros, que son la clínica San Felipe, la clínica Delgado. La americana debe estar por aquí también. Pagan 65 soles porque están cubiertos a un 80%. Ni siquiera quienes accedemos con nuestra plata a un seguro top, haciendo un tremendo esfuerzo para pagarlo mensualmente, pagamos 65 soles por una consulta que si no tienes seguro te puede llegar a costar 600, 700 soles. Han negociado bien, ¿no? Sí, me queda carísimo. Pero nuevamente, creo que este tema junto con los otros que se han venido comentando, creo que responde un poco a buscar, exigir a nuestros representantes un control de estas cosas. Está bien que cuiden a su familia, está bien que se preocupen, pero en un ambiente o comparando con las prioridades que tenemos todos y jalándolo al tema laboral sin perjuicio de la informalidad, porque repito que es el 77%, hemos visto en los últimos meses o años que se siguen creando beneficios laborales. Pero claro, si el 90% fuera formal, genial, porque sería un beneficio para el 90%, pero se crean solo para ese 23% privilegiados. Entonces, ¿qué pasa con el derecho laboral y con esto? Que sus beneficios son copiados por gente que no es laboral y los que sí lo merecen no los disfrutan. Así es, la injusticia y la división que hay de la discriminación. Y eso empieza a generar en la gente excluida del sistema, oye, yo por qué voy a defender un sistema que al final no me acoge, no me da las atenciones y me siento excluido. Y eso es, digamos, un escenario donde, claro, pueden calar discursos más contestatarios y, bueno, se arma un robo. En conclusión, no lo va a decir usted, doctor Uyeboa, porque además es un hombre muy serio, abogado laboralista, profesor de la católica, pero sí lo digo yo, no es ilegal porque los legisladores son los que legislan y ellos deciden cómo funcionan las cosas en el Parlamento, pero es absolutamente inmoral para mí. Estoy segura que para Daniel Ulloa también, pero me corresponde decirlo a mí. Gracias por haber venido. Es impertinente. Es impertinente, inmoral. Para mí de verdad es nauseabundo, me da bronca. Gracias por haber venido, señores. Tengo que ir a la pausa comercial.